pretty chat.. creen que alcanzale la de en medio? espera llegue a la de Winfrey auch.. que alcanzo el de la del en medio RRAGADA ES SEsonassssssweire Acá camb BEI llegamos al tiro llegamos al tiro llegamos al tiro no pasa nada se preocupe el cabro es que yo pensé que si no se no se